...que pasó ayer en el departamento de Las Heras. Mariana, buenos días. Hola, Victoria, buenos días. Buenos días a la audiencia y a todos los que están en la mesa también. Bueno, como decías, ayer fue una jornada bastante agitada en el Estadio Vicente Polimeni, ubicado en Roca, San Feña de Las Heras. Se están llevando a cabo los foros regionales sobre políticas de niñez, adolescencia y familia. Estos foros tienen como objetivo el fortalecimiento y participación para las organizaciones sociales y comunitarias en políticas de niñez, adolescencia y familia. Y básicamente están enmarcados en la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estuvieron presentes autoridades nacionales y miembros de las organizaciones sociales de Cuyo. Pudimos escuchar telefónicamente a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien brindó una teleconferencia. También estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Nidia Martini. El Intendente de la ACERA no se pudo hacer presente debido a que estaba en una reunión familiar muy importante, en un evento muy importante de la familia. Pero también estuvieron representantes de la Secretaría de la Nación. Vamos a escuchar a continuación la licenciada Marcela Paola Besbesian, Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, y nos comentaba sobre los objetivos de estos foros y por qué es la realización en Mendoza. Este foro de organizaciones lo estamos viendo por todas las distintas regiones. La idea es profundizar en todo lo que anda en la política pública. Para nosotros el tema de política pública, y específicamente del tema de niñez, tiene que ver con distintos estamentos. Está el tema de los gobiernos provinciales, municipales, gobierno nacional, las universidades, donde conjuntamente con la universidad y los distintos estados hacemos todo lo que tiene que ver con los seminarios, con la formación del recurso humano, y todas las tareas de extensión universitaria. Y también tiene que ver con las organizaciones sociales. En nuestro país existe un número importante de organizaciones sociales que trabajan con el tema de niñez, adolescencia y familia, y forman parte de la política pública. Pero forman parte no solamente a través de acompañarlos o apoyarles a algún proyecto como hemos hecho hoy. Nosotros hemos entregado 74 proyectos a 74 organizaciones diferentes de las regiones de Cuyo, que implica más o menos una inversión de 3 millones de pesos para fomentar la promoción y protección de los derechos de los niños. Pero también es tentarnos juntos a hacer una gestión compartida acerca de cuáles son las mejores acciones, o las mejores respuestas, o las mejores actividades que van a llevar a cabo con la niñez, la adolescencia y la familia. Bien, escuchábamos a la licenciada Marcela Paola Vesdecián, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presente en este foro regional sobre políticas de niñez, adolescencia y familia, que continúa el día de hoy, y que para los organizadores fue sorprendente la participación de las organizaciones sociales, que se hicieron presentes más de 50 allí en el lugar. La realización del foro, como bien mencionaba anteriormente, está marcada en la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo referente al capítulo 2. Algo también que remarcaba la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, eran dos ejes puntuales, uno que tiene que ver con la inclusión, y una fuerte política que se implementó fue la Asignación Universal por Hijo, y por otro lado también se remarcaba el tema de la memoria, y de no olvidar todo lo que sufrió el país en el 2001, y los procesos que se fueron dando a partir del 2003 a la fecha. Terminan las jornadas con la exposición del trabajo de cada una de las organizaciones, y la puesta en común de las experiencias regionales, ya que también se hicieron presentes representantes de San Luis y San Juan, y está previsto que a la tarde del día de hoy se termine con esta jornada, en la que se va a crear un documento donde se van a plantear las políticas a nivel regional. Muy bien, Mariana, te agradecemos mucho por la información, y bueno, sabemos que hay varios audios que vamos a ir desarrollando en la mañana de Radio Nacional, en dicho de otro modo, así que bueno, vamos a tratar de aprovechar la información de la jornada de ayer, y también lo que...